Bueno, hacía tiempo que no hacía un vídeo de un tema de actualidad y voy a hablar de Sancho y del asesinato porque le han dedicado muchas horas los telediarios, todas las televisiones, llevan toda la semana, desde el lunes pasado y yo desde que vi el tema igual no sé porque soy autista, porque soy gay, por lo que sea yo, mi forma de ver, mi opinión yo creo que el asesinato fue por os lo voy a decir al final de este vídeo, si os gusta este canal suscribiros y si os gustan mis vídeos, darle un like vamos a ver, ya me metí yo en Beningenales me he metido varias veces en Beningenales, de hecho una vez fui hasta el juzgado acusado, sí libertad de opinión, ante todo, lo que voy a decir es una opinión mía y como dice el artículo 11 libertad de expresión y de información y bueno, la constitución española toda persona tiene derecho a la libertad de expresión que comprende la libertad de opinión de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas esto lo aclaro porque no es un vídeo científico, es mi opinión y os decía que a punto estuvieron de enchironarme por opinar de lo que pasó con lo de la arandina que yo opinaba que los chavales eran inocentes y me llevaron al juzgado o sea, yo fui al juzgado a declarar porque, no sé por qué delito me imputaban, nunca me dijeron ni qué delito me imputaban ni me informaron ni de quién me acusaba pero yo estuve en un juzgado declarando por hacer un vídeo en Youtube que este que tenéis por aquí en este canal libertad de opinión bueno, a ver, yo como autista igual veo las cosas de diferente manera porque los Asperger tenemos un cerebro diferentes conexiones entonces vemos las cosas de otra forma y bueno, yo soy gay también o sea que lo desancho desde el minuto uno yo lo he visto claro yo lo he visto claro a ver es un pobre chaval de 29 años que va a Tailandia y que yo a ver, con todo mi respeto todo mi respeto a la víctima mi opinión por los datos que han dado todos los medios de comunicación es que aquí hay una relación homosexual que es el señor asesinado el señor mayor no me acuerdo como se llamaba lo puedo buscar aquí en internet Edwin Arrieta Arteaga de 44 años y él tiene 29 a ver, yo mi opinión mi impresión lo que he visto pues no sé desde espejo público las mañanas de Antena 3 o Telecinco que ahora no se han conocido el programa del verano como lo ellos quieren llamar que llevan machacando yo veo que aquí va un chaval joven guapo atractivo a Tailandia a pasárselo bien bueno él va pobre humilde y tal de mochilero y y alguien le paga todos sus caprichos o sea y me imagino que esta relación es por sexo a mi me han ofrecido a mi me han ofrecido o sea yo algo de nunca he hecho de sugar raiding ni una relación sexual por dinero o sea yo las relaciones que he tenido pero me han ofrecido sí o sea y yo aquí lo veo claro o sea este se capricho de a mi en mi modo de ver eh que igual no eh igual no tiene a mi me parece que el señor Edwin eh Arrieta el señor mayor este bueno mayor no porque hay tantos años cuarenticuatro pues se capricho del chaval y tuvieron relaciones y que el el señor este le pagaba al joven todos a Sancho todos los caprichos o hoteles de lujo etcétera etcétera claro que a mi modo de ver me parece que el asesinato se origina porque debió haber un chantaje por parte presuntamente vamos a decirlo porque ya a la María Teresa de Capos la llevaron por no meter un presuntamente al juzgado también en el programa que hacía para las medianas me parece que en Telecinco no le escribieron presuntamente no lo leyó y entonces juzgado a mi me parece que el señor mayor presuntamente pues le pagaba los caprichos y presuntamente pues quería tener sexo con él o algo que Sancho no quiso entonces presuntamente intentó amenazar o accionar a intimidar presuntamente el señor mayor a Sancho diciendo pues igual que desvelaba o hacía pública la relación homosexual que mantenían entonces el joven no quería que se trascendiera y entonces pues tomó la drástica decisión de callarle la vida de asesinato parece que esto no es presuntamente por haber sido un asesinato ahora es si estaba planificado o no 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 sabemos si estaba planificado premeditado quiere decir para no sé si no es pena de muerte o cadena per cuenta no vamos a ver resumen esto yo a mi modo de ver yo creo que esto es lo que ha pasado por qué creo yo pues no sé porque yo como he sido gay a mí me han amenazado o sea a mí me acuerdo yo una chica una chavala prima de un edil me hizo chantaje y me dijo que bueno me dijo no me dijo que me va a sacar del armario me sacó del armario a través de facebook o sea me hizo chantaje porque le caía mal simplemente porque le caía mal hizo pública mi homosexualidad a través de su portal de facebook publicando un meme que habían hecho pues riéndose de mí o sea me hicieron un para sacarme del armario que yo no quería que la gente supiera porque nadie tiene pues Sancho igual tiene pues no no sé si tenía novia no tenía novia tenía amigos igual nadie sabía hay muchos chavales jóvenes hoy que mantienen todavía en el anonimato sus relaciones homosexuales porque está mal visto de hecho yo he puesto la bandera gay en el balcón porque ya en el pueblo mío pues me sabe la prima del concejal y luego el concejal en la orquesta ¡Eeeeh! ¡Pasivo! bueno ya es que me llamaban maricón y bueno como maricón aquí todavía es estila es un insulto pero no significa relación homosexual que maricón eres o como que puta no 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 le llaman una mujer o le llaman un hombre también que puta eres o sea no quiere decir que puta puta o sea la gente se confundía entonces como no me veían mal por ese maricón se inventaron y difundieron por el pueblo que yo vio los niños o sea que lo he publicado varios vídeos que me han dicho no insistas tanto en este canal publicando el el audio en el que te dice la gente pensaba que que iba a hablar los chavales del pueblo cuando siempre he sido opresivo esto se lo dijo un un dj al lado del concejal de fiestas en una fiesta en la fiesta del pueblo o sea a mi me sacaron del armario en contra de mi voluntad violando mis eh derechos a la intimidad esto se llama es delito de útil pero como no he tenido no he tenido dinero para pagar un abogado para condenar a la prima del concejal pues entonces eh han engordado la bola entonces me llamaron ya maricón por todo el pueblo y como todavía lo del maricón pues eh la gente no lo entendía dijeron me han dicho que violó niños o sea otro delito dijo que por cierto les podía haber metido a la cárcel pero no les he metido pues por no pagar un abogado o sea por no pagar un abogado que en el siglo XXI eh la gente homosexual bueno o sea como ya me me llamaba maricón he puesto la bandera de de los gays en el balcón del pueblo de casa eh todo el verano para que decir que no me avergüenzo de ser ahí o sea y como me llamaban violador añadí porque encima el dj de la discoteca móvil volvía ahora a las fiestas del pueblo a ponerse enfrente si me ponen la discoteca móvil enfrente de casa como saben que soy autista esto lo organiza el concejal de fiestas como saben que soy autista me molesta el ruido me ponen la discoteca móvil enfrente de casa enfocando los altavoces hacia mi casa bueno tiembla toda la casa o sea que por cierto y yo cuando estaba grabando estaba grabando el ruido de las persianas y como me vibrababan los cristales cuando empezaron a decir que estas cosas el lj y el concejal que estaba al lado el concejal dice ya se irá acostumbrando no se si poner otra vez para la gente que no sepa a que para que se pense a que me refiero o sea cometieron este delito de odio de homofobia que no les pues no pagar un abogado o sea no les he metido para adelante por no pagar un abogado que un chaval de veintitantos años que es el lj y el concejal no se los que tiene treinta y tantos yo creo que tiene no se si llegan a cuarenta y algo que sean homófobos demuestra que la homosexualidad todavía hoy en día no está así que si a sancho por ejemplo le chantajean comandar fotos difundir fotos divulgar su homosexualidad o que tal ser que incluso podría tener relaciones yo que sé te hago chantaje y y no quiero que me hagas chantaje me vas a hundir la vida que líquido yo no mataba a nadie pero me quedaron ganas de salir el día que cuando el el lj dijo esto la gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo me quedaron ganas es que es que cualquiera cualquiera que tenga que tenga o sea otra si cantamos los papeles si yo le hago esto al dj el dj sale con un chillo jamonero y viene y me apuñala pero yo como soy una persona pacífica no o sea no quiero justificar yo ojo no estoy justificando el asesinato ni la justicia por tu mano ni nada o sea que sancho recibiera chantaje amenazas y que tomo la decisión de acabar con la vida de su 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 mal hecho no pero yo es que he ido judicialmente por este caso que os he dicho y la prima del concejal y a mi ni la justicia ni el 028 ni la COGAM ni las asociaciones LGTBI ni nadie o sea ni un juez de ahí ni una abogada lesbiana me han hecho nada y esto es un claro delito de homofobia delito de odio que ha tipificado de Irene Montero o sea ir por el juzgado no te sirve de nada si ir por el juzgado no te sirve de nada no me extraña que haya gente que se tome la justicia por su mano es bueno esto pasó en Tailandia pero aquí yo si fuera juez vería eximentes o sea fue Sancho chantajeado por la víctima el asesinado con difundir secretos de vulgar no se que de relaciones íntimas había hecho ya algo entonces eh cogió un calentón un arrebato y dijo pues antes de que me hundas la vida te cayó la boca eh que ojo yo lo entiendo así que está mal hecho si está mal hecho no hay que matar a nadie pero tampoco hay que burlarse de nadie por ser homosexual ni difundir ni divulgar eh relaciones íntimas que es lo lo que me hicieron a mí pero la prima de este o el este gritando en mitad de la verbena del pueblo que dice la gente del pueblo que viola niños o que soy pasivo pero que cojones le importa a nadie que con quien me acueste yo año 2022 el audio este esto es la verbena 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 de un pueblo o sea fiesta de un pueblo y el concejal es el que dice eh no pasa nada ya se irá acostumbrando o sea claro delito de odio en un mundo normal de Irene Montero estos señores estarían encarcelados el cogan hubiese hecho algo en la asociación el gtbi algo la policía hubiese hecho algo la guardia civil hubiesen hecho algo como no hicieron nada pues yo me puse una pancarta diciendo mira yo no soy violador o sea ser gay no es delito que me llames violador si es lo que puse debajo de la bandera gay enfocado directamente la pancarta a su discoteca móvil para que la viera el dj ya que me ponía la discoteca móvil para que lo viera en las fiestas del pueblo vale esa fue mi venganza podía podía haberlo puesto el audio en en por los altavoces desde el balcón yo me vengué así pero otros igual son más bravos y cogen un cuchillo así que chantaje primer delito está mal y si la justicia hiciera las cosas bien y si no hubiera una sociedad tan homófoba y porque tengo la bandera todavía en la pancarta la he quitado pero la bandera del arco iris la mantengo porque es chula me gusta ir en el balcón y pasan chavales de ocho años gritando maricón de ocho, diez, doce, catorce, diez años o sea no os creéis nada de esto de que hoy España es un país tolerante con los homosexuales que va está mal visto y de hecho mucha mucha gente que está casada igual tu marido está en tu casa y tiene relaciones con homosexuales cuando sale puede darse una vuelta lo mantienen en secreto mucha gente o sea mantiene doble vida todavía hoy no estamos hablando de la España de Franco no, no en 2023 sigue siendo sigue estando mal visto ser homosexual de hecho mira el DJ como se descarga java porque encima de de ser homosexual soy pasivo o sea todavía está peor visto bueno esto ha estado visto también hasta en la antigua Grecia y en la antigua Roma la Roma clásica estaba mal o la Grecia clásica el pasivo siempre ha estado peor visto que el otro era más machote en fin y si los chavales del pueblo o sea se ríen la gente la joven quiere decir que no hemos avanzado nada entonces como no hemos avanzado nada hay alguien que te hace chantaje y yo dije mira chica antes de que hagas me hagas chantaje esto le dije a la prima del tapándole el nombre y todo en el periódico mío le dije parece mentira que en el siglo XXI tú te pongas en el Facebook un meme en el que se ríen de mí porque soy gay o me critican o me calumnian es que y que contribuyas tú publicándolo en tu portal de Facebook a difundir esta calumnia a ver que que yo no he cometido ningún delito con nadie yo toda la gente que con la cámara ha costado ha sido mayor de edad y han querido a ellos y encima tuve que explicar ya que yo no voy violando a los chavales como soy oso así peludo y demás la gente piensa el el gay en la pluma el el pasivo y el otro el entonces doble bueno hecho el vídeo muy largo eh esto es una pena yo lo siento por Sancho espero que le vaya bien como espero que le vaya bien a Alves y espero que le que sea los chavales de la Randina pobres chavales o sea se están cometiendo muchas injusticias y hombre no es eximente vamos a ver si asesino asesino pero asesino eh por que le chantajeaban eh o sea yo no le contenería pena de muerte la perpetua me parece ya que ya va sobrado muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias